¿Y tienen trabajo? Pues la mayoría, tenemos muy poco, la mayoría de todos los compañeros hay poco trabajo, pocas plazas de trabajo, no hay lugares donde me diga uno voy a ir porque ahí hay bastante trabajo, no, hay muy pocas plazas de trabajo y las que hay, la mayoría tienen grupos de planta. ¿A qué grupo pertenece usted? Nosotros pertenecemos al Mariachi Escuelas de Oro. ¿Desde cuantas necesidades tienen? Pues llevamos aproximadamente 4 años ya, 4 años que nos ha golpeado bastante la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!